Queremos iniciar esta edición de 15 Minutos TV con la bella y talentosa Gracie Rendón. Ella decide emprender su carrera musical de manera profesional y nuestra periodista Angélica Salamanca conversó con ella. Por supuesto, todos los detalles de su primer sencillo oficial titulado Amantes no los presenta Angélica Salamanca. Y también hay daticos sobre Mike Bahía, la pareja de Gracie Rendón. Así que adelante con esta buena entrevista, este cara a cara. Y si hay alguien que definitivamente define muy bien lo que es ser una artista es Gracie Rendón. Gracie, bienvenida a 15 Minutos TV. Muchas gracias a todos los que están conectados por ahí. Y gracias por este espacio, por conectarse con los artistas y obviamente pues conmigo. Gracie, empecemos por el principio, porque tú eres una persona muy polifacética, actriz, siempre has estado frente a las cámaras, cantante desde siempre, pero ahora lo haces de manera profesional. Entonces contémosle a la gente un poco cómo fue ese momento en el que decides dar el paso y decirle a la gente, sí, yo soy cantante y este es mi proyecto. Sí, como decís, pues de toda la vida de cantador, de hecho empecé realmente televisión cantando, pero digamos que muchas cosas influyeron. El hecho de tener al lado a Mike, que viene desarrollando su proyecto musical, su sueño, que es el mismo que yo he tenido siempre. Entonces eso me motivó un montón y me inspiró como yo también quiero vivir eso. Cuando él llegaba a la casa contándole de sus shows, yo decía yo también quiero llegar a la casa a contarle los míos. Y ha valido completamente la pena, estoy tranquila, feliz, sin pretensión apresurada, estoy disfrutándome el paso a paso y súper entendiendo que llevo cierto tiempo en el medio, 10 años, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y estoy empezando de cero en algo nuevo para mí, aunque ha sido una pasión pues de toda la vida. Hablemos de amantes, porque esta canción ya es todo un éxito y cómo es trabajar ahí con la pareja, se siente chévere, cómo fue esa conexión ahí con Mike para poder sacar esta canción y que definitivamente se convirtiera en una de las preferidas. Estábamos haciendo realmente música para mí, salieron los acordes, empezó a salir la letra y dijimos no, sentimos de verdad mucha química con este tema, que obviamente era para Mike y para Gracie, entonces decidimos lanzarla, la gente la ha recibido de verdad con muchísimo amor y qué delicia trabajar más que con mi pareja, con mi parcero, porque Michael para mí es como mi mejor amigo y yo siempre digo, cuando uno va a escoger a alguien para la vida, tiene que ser la persona que mejor te caiga en el mundo. Un cómplice. Un cómplice. No nos podemos despedir Gracie sin que le hagas la invitación a todos nuestros televidentes para que te sigan en tus redes sociales, para que se aprendan amantes y para que estén pendientes de todo lo que viene contigo. Bueno, a todos los televidentes de 15 minutos, les cuento que estoy feliz con esta faceta, gracias por el apoyo, gracias por enamorarse de amantes, disfrútensela, ámenla, gócenla, dedíquenla, báilenla y bueno, los invito para que no se pierdan todo lo que viene con Gracie.